La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Trabajando con el Gobierno del Estado, con la Secretaría de Finanzas, sabemos que ya está aprobado por parte del Congreso la modificación al Decreto 22, ahora se convierte en el Decreto 354, creo, una cosa así, donde está autorizado ya utilizar este crédito de Banobras, con el cual se pagará a proveedores, constructores, pero sobre todo a municipios, pero la parte de obra convenida del Estado, eso es lo que se paga de esa parte de ahí, estamos esperando que nos digan cuándo tienen ya listo el proceso con Banobras y recursos para depositar. Lamentablemente para la piedad de ese fondo de obra convenida es muy poco lo que se nos debe a nosotros, son aproximadamente 68 mil pesos lo que se debe. El grueso de la deuda con la piedad son recursos federales que llegaron, como lo hemos comentado varias ocasiones, llegaron al Estado, pero no fueron transferidos a la Tesorería Municipal, lo que ha pasado prácticamente con todos los municipios, y esa parte estamos ahorita todavía discutiendo, se nos había ofrecido una bolsa de 100 millones para repartirlo entre los municipios, para iniciar este pago, no se ha cumplido, espero que en estos días se pueda apoditar algo, pero ya nos dijeron que no va a ser posible esa bolsa de 100 millones, porque lo tuvieron que utilizar en otra cosa. Y prácticamente terminamos la administración, ya tenemos tres años con este adeudo y pues no se ha pagado. Seguimos dando los servicios de DIF, les comentaba que por ahí tenemos un área que es un salón de usos múltiples, en donde están ubicados todos los escritorios, y tenemos unos consultorios que están adaptados también en la planta alta del edificio del CRIT, para que pues toda la población pueda seguir contando con los servicios como lo había hecho. Sabemos que no todas las cosas pues cabían ahí, por lo que se decidió rentar unas oficinas alternas que están justo, justo en frente del Carmen, para que pues toda la población pueda acudir. En esa área tenemos lo que es trabajo social y lo que es el servicio de procuraduría. En esta otra área del edificio del CRIT tenemos pues el resto de los servicios, para que toda la población siga acudiendo a nuestras instalaciones, y con el gusto de comentarles que al parecer en seis meses nos entregan en el edificio los... Buenas tardes, mi nombre es Jesús, Jesús Mayor Uruguay, vengo de Morelia, Michoacán, y me dedico a pintar con la boca desde los 28 años, 29, porque me metí a una escuela que se llamaba APAC y ahí descubrí que podía pintar. Me ha servido muy bien porque doy a entender a la gente que no tiene una discapacidad para que vean que nosotros podemos salir adelante para que vean que nosotros podemos salir adelante. Para que vean que nosotros podemos salir adelante para que haya alguien libre. Aquí traigo una muestra de mi trabajo. Que logremos alcanzar la felicidad, como fuera el ideal del siervo de la nación, en un estado que cuente con las mejores condiciones para hacerlo y vivir en un ambiente de seguridad, paz y tranquilidad, para que las familias michoacanas salgan adelante, es el anhelo del diputado federal, Silvano Aureoles Conejo. Para el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, la temporada decembrina nos brinda la oportunidad perfecta para acercarnos con nuestros seres queridos, fomenta la unión, la armonía y llama a la reflexión, especialmente en un momento tan difícil como el que atraviesa Michoacán, porque solo será a través del fortalecimiento de la base de la sociedad, en la que las familias podrán darles a los ciudadanos lo mejor en su estado y en el país, y solo así se podrá reconstruir el tejido social y erradicar conductas que hacen tanto daño, mencionó Aureoles Conejo. Durante el 2014, el gobierno del estado combino recursos con la federación para la vertiente proyectos productivos o estratégicos pecuarios, que considera distintos conceptos de apoyo para los hombres y mujeres del campo, como equipos y construcción de infraestructura, en los que la administración estatal aportó 10 millones de pesos. Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural del Estado, indicó que se otorgó un subsidio del 50% del costo total de la inversión autorizada al producto beneficiario y al productor aporta la diferencia del costo del bien adquirido. Usted está informado. Videanoticias lo esperan en una próxima emisión. Miembro de Amtelka. ¿Por qué en la piedad somos diferentes? Aquí creemos en los jóvenes y trabajamos por ellos. Los chavos, además de empleo, buscan ser emprendedores. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Susana Heredia, soy de Fraccionamiento Delta, y quiero aprovechar para agradecerle al Gobierno Municipal por este programa de activación para jóvenes, ya que me permitirá cimentar mi empresa. El Gobierno de la Piedad otorga becas, capacitación y da incentivos para quienes quieren iniciar o consolidar su negocio. La Piedad, el mejor municipio de Michoacán.